Hoy celebramos la fiesta de los tres arcángeles que nombra la Sagrada Escritura, protectores de la humanidad. San Miguel, que quiere decir quién como Dios, se tiene como el ángel de los muertos que serán resucitados. San Gabriel, que quiere decir Dios es mi protector, y es el ángel a quien se le encargó el anunciar la venida de Jesucristo. Y San Rafael, que significa medicina de Dios, es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes. Gracias.